Nunca creí En la traición que me hiciste Yo sé que da como quiera Recuerda que me juraste Una pasión verdadera No quiero amor, esa fuerza Cuando lloró el voluntad A mí me gusta que me hablen Con la purita verdad No me andes sacando vueltas Que no soy perro del mar Si tienes otro cariño Porque no me lo presentas Mira que si es sombrecito Arreglaremos las cuentas Para que vivas con él Ya que contigo te enfrentas Puedes tener tres o cuatro Para que goces la vida Pero no olvides, Chinita Que fuiste la preferida Y que yo soy De los hombres De esos que nunca se olvidan No me andes sacando vueltas No me andes sacando vueltas No me andes sacando vueltas No me andes sacando vueltas